Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Este vídeo está patrocinado como siempre por G2A.com Aquí en los primeros enlaces, en la descripción tendréis su página web Para que le echéis un vistacillo a las mejores tarjetas de Xbox, Playstation, Nintendo Switch y PC Todo al mejor precio, como siempre Y atentos todos, hoy vamos a hablar de la última hora de Xbox, como siempre Pues bueno, atentos todos, porque Phil Spencer ha hablado de nuevos modelos de consola Y ha pasado un poco desapercibido, yo creo que por toda la comunidad Y es que en una larga entrevista, que podréis ver y leer en el primer enlace, en la descripción En Game Watch, Phil Spencer ha hablado, pues bueno, concretamente sobre la investigación de Microsoft De nuevos modelos de consola, de Xbox Series X y S Y una vez más, la postura de la compañía sobre una posible subida de precios El entrevistador ha preguntado al responsable de Microsoft Gaming Si se está trabajando en nuevos modelos de Xbox Series X o Series S Teniendo en cuenta que Playstation 5 ya ha pasado por al menos un par de revisiones Que han supuesto algunos cambios interesantes en el hardware interno Aunque han sido cambios marginales Phil Spencer no desveló ninguna posible revisión importante Pero sí confirmo que Microsoft está investigando cómo mejorar ciertos aspectos de Xbox Y en concreto, se trata de intentar reducir el consumo de energía de Series X y Series S Antes de nada, hago un paréntesis y esto significa que no van a haber Por lo menos Phil Spencer no piensa en nuevos modelos de consola Pero sí en consolas como Series X o Series S que mejoren la energía Dice así El consumo de energía es el aspecto en el que nos hemos centrado con respecto a las consolas Xbox También por el tema del clima Y creo que tenemos que prestar más atención a la sostenibilidad Por ejemplo, el consumo de energía durante la espera o durante el juego son elementos importantes Estamos investigando formas de reducirlas ¿Y esto cómo lo pueden hacer? Pues simplemente con actualizaciones de consola Y respecto al aumento del precio Pues bueno, Spencer reiteró el concepto expresado anteriormente De que no hay intención de recurrir a esta solución Que la situación económica es un factor importante en el negocio Y lo mantendrán bajo control Pero no creen que deban aumentar el precio de Xbox o Xbox Game Pass en este momento Creen que el precio de Series X o Series S Y en concreto Series S con Game Pass Es proporcional al valor de los contenidos y servicios ofrecidos Y la idea de Xbox es no cambiar esto mediante una revisión excesiva de los precios Por lo tanto, en ese aspecto podemos estar bastante tranquilos Y en el segundo enlace en la descripción podréis ver Pues bueno, Phil Spencer, una fotografía Probando la Logitech EG Cloud La nueva consola de Logitech La nueva consola en la nube Para juegos en la nube Y Phil Spencer la probó durante un mes concreto Incluso con Hideo Kojima Y es que, atentos todos, la imagen que se ha publicado Ha sido por la propia Xbox Phil Spencer dijo que está entusiasmado con la Logitech EG Cloud La consola de streaming anunciada oficialmente ayer Y el CEO de Microsoft Gaming la probó durante un mes Incluso en compañía de Hideo Kojima Como podéis ver en la imagen en el segundo enlace en la descripción Por cierto, si queréis estar enterados de todo, todito, todo Bajaros la aplicación de Telegram Y uniros al grupo exclusivo de Telegram En el cual estamos sorteando cositas Y ya somos 425 miembros Así que os espero a todos allí Además, pues bueno, ahí en el segundo enlace en la descripción Podréis ver, pues bueno, la fotografía De Hideo Kojima con Phil Spencer Probando la consola Y bueno, todos con mascarilla y respetando las normas Todo de puta madre Y en el tercer enlace en la descripción Atentos todos porque esto es una noticia importante Que saltó a la luz hace unos días Según un insider Hay al menos dos juegos de la franquicia Crash Bandicoot en desarrollo Todavía no se sabe nada de ellos Pero serían exclusivos de Xbox Y es que según The Real Insider Actualmente hay dos juegos de la franquicia Crash Bandicoot en desarrollo Desgraciadamente eso es todo En el sentido de que el insider No aportó más información al respecto Limitándose a corregir a un usuario Que hablaba de un solo juego en marcha ¿Cuáles podrían ser los nuevos juegos De Crash Bandicoot en desarrollo? Pues es difícil especular Pero sin duda Se puede pensar en un posible Crash Bandicoot 5 Tras el éxito de la trilogía remasterizada Y de Crash Bandicoot 4 It's About Time Aunque Activision Blizzard Se está centrando principalmente En la franquicia Call of Duty Las ventas de las nuevas ediciones De algunos de sus juegos más antiguos Pues pueden haberle convencido De mantenerlas activas Estas franquicias Curiosamente Si la compra por parte de Microsoft Se lleva a cabo Que parece ser que sí Los nuevos Crash Bandicoot Podrían convertirse en exclusivos de Xbox Teniendo en cuenta Lo mucho que contaron Los tres primeros episodios Para la marca Playstation Pues no sería un cambio pequeño Sobre todo desde el punto de vista Un poco simbólico Y ahora Si queréis ver El principio Los ocho primeros minutos de Scorn Pues en el cuarto Enlace en la descripción Tendréis Pues bueno Los ocho primeros minutos De esta aventura de horror Que llegará a Game Pass El mes que viene Y es que Scorn Vuelve a mostrarse en vídeo En este caso Con más de ocho minutos De gameplay Extraídos directamente De la parte inicial De este espeluznante Juego de horror De EBB Software Que como ya sabéis Llegará el primer día A Xbox Series X y S PC Y Xbox Game Pass ¿No? Como ya sabéis En estos ocho minutos Es posible ver algunos De los puzzles Que caracterizarán La particular jugabilidad De Scorn Que al menos en sus inicios Parece más enfocado A estimular la materia gris Que los reflejos Y la puntería ¿No? Hay bastante puzzle ¿No? Y en cualquier caso A estas alturas Esperamos a ver La versión final del juego Cuya fecha de lanzamiento Está fijada para el 21 de octubre De 2022 En PC A través de Steam Epic Games Y GOG Y Xbox Series X y S El primer día En Xbox Game Pass Como ya sabéis Eh... Además Eh... Pues bueno Jeff Group Eh... Ha publicado Nueve juegos exclusivos Que saldrán en 2023 Eh... Según los planes Originales ¿No? Y es que Xbox Aspira a estrenar Como os digo Nueve juegos exclusivos A lo largo de 2023 O al menos Esos son los planes Originales de Microsoft Así lo ha dicho Jeff Group Siempre bastante Conocedor de lo que ocurre Entre las bambalinas De Microsoft Como recordaréis Phil Spencer Prometió una sólida Alineación de Xbox A partir de 2023 Pero está claro Que no todos los títulos Previstos inicialmente Para el próximo año Estarán realmente listos Para su lanzamiento ¿No? Los juegos serían Hellblade 2 Perfect Dark Fable Contraband Above It La oscuridad perfecta Fable Contraband Pues bueno Everwild Un nuevo juego De In Exiles Un nuevo juego De Compulsion Games Y un nuevo juego De The Coalition Que no sería Gear 6 Así que Vamos a ver Que pasa al final Con todo esto ¿No? Y además Pues bueno Vamos a hablar también De una mejora De Xbox Porque parece ser Que el sistema DRM Parece haber mejorado Con el acceso Sin conexión A los juegos ¿No? Que es algo que La gente Se ha quejado Muchas veces Y en concreto Según los informes Parece que ahora Es posible acceder Siempre a los juegos De Xbox Series X Y S Y Xbox One Que tengamos El usuario Sin conexión Mientras que parece Que el registro online Sigue siendo necesario Para Game Pass Xbox 360 Y los primeros juegos Retrocompatibles De Xbox ¿No? Ahí tendréis En la fuente En la descripción Toda la información Respecto a esto Gracias de corazón Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao